Vengo hoy ya ante ti, sin palabras que te sigo Tú me conoces Señor, sabes por qué escuché Vengo a entregarte el corazón, pero has teído mi Señor Pero no tengo nada más que dar Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a entregarte el corazón Para que tengas tus sueños en mí, para que hagas tu voluntad Vengo hoy ya ante ti, sin palabras que decir Tú me conoces Señor, sabes por qué estoy aquí Vengo a entregarte el corazón, pero has teído mi Señor Pero no tengo nada más que dar Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a entregarte el corazón Para que tengas tus sueños en mí, para que hagas tu voluntad Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus sueños en mí, para que hagas tu voluntad Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Tal como soy Señor, vengo a rendirme a tus pies Vengo a rendirme a tus pies, salvo soy Señor Vengo a entregarte el corazón para que juntas tus sueños en mí Para que hagas tu voluntad Para que juntas tus sueños en mí Para que hagas tu voluntad Algo como tú Que estás Gloria a Dios